En video quedó registrado el momento en el que un domiciliario de Rappi aprovecha que está entregando un pedido en un edificio para robarse una bicicleta del parqueadero. Esto sucedió en el barrio San Luis. ¿Quién fue la víctima? Stephanie Valencia, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Pues mire, la víctima no fue quien pidió el domicilio y aún así resultó perdiendo su vehículo. Se trata de un residente que simplemente guardó la bicicleta en su edificio. En minutos les contamos además los detalles de la empresa que se pronunció al respecto. El domiciliario ingresa al edificio y antes de subir al apartamento entra al parqueadero de bicicletas y observa el lugar. Sube, entrega el pedido y al bajar ingresa nuevamente al parqueadero, toma una bicicleta y sale. Mi vecino muy incauto la verdad porque uno a esas horas de la noche no deja entrar, no debería dejar entrar a nadie al edificio. Rappi manifestó que... Internamente y tan pronto tuvimos conocimiento de los hechos. Iniciamos un proceso de investigación que en este momento está en curso y se lleva a cabo mediante el acompañamiento y la permanente comunicación con las personas involucradas. Se comunica uno con Rappi, uno sabe el nombre, pero ellos no tienen en ese momento como cédula, si la persona vive o no donde vive. Entonces es, la verdad es como medio truculento eso ahí y no es un empleado sino que es un asociado. Entonces realmente no se hacen responsables de la situación. Este fiel usuario de la bicicleta cuestiona los filtros de la empresa para asociar a los domiciliarios. La víctima denunció ante la policía el hurto de su vehículo, avaluado en un millón 700 mil pesos.